sean todas y todos bienvenidos al noticiero seguridad ciudadana por la paz en acción soy Miranda y a continuación presentaremos las informaciones más destacadas de la semana más de 14 mil nuevos estudiantes de la UNES recibieron palabras de bienvenida por parte del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo quien invitó a los aspirantes a amar lo que hacen ya que serán los próximos funcionarios y funcionarias que protegerán y defenderán al país el ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz rehabilitó una oficina del servicio nacional de medicina y ciencias forenses un comedor para los procesados tres salas para la requisa femenina y masculina áreas de identificación reseña servicio médico y los espacios de resguardo para privados y privadas de libertad en el palacio de justicia de caracas más de 250 defensoras y defensores públicos participaron en el foro de difusión de los protocolos de actuación para el fortalecimiento de la investigación penal en venezuela que se realizan en las diferentes instituciones que componen el sistema de justicia venezolano representantes de los entes y órganos adscritos al frente preventivo nacional del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz sostuvieron un encuentro para revisar las acciones de reimpulso y expansión de esta instancia que contribuye y consolide la convivencia pacífica y solidaria en la nación funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana de la superintendencia nacional antidrogas y efectivos de la fuerza armada nacional bolivariana incautaron 8 mil 885 kilos de cocaína en dos operaciones realizadas en los estados falcón y zulia continuamos trabajando en función de garantizar la vida y la paz del pueblo venezolano síguenos a través de nuestras redes sociales y mantente informado de los avances en materia de seguridad ciudadana